Y bueno gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo vídeo, un nuevo troleo después de mucho mucho tiempo, volvemos a los viejos tiempos, esto no implica que ahora ya solo vaya a haber troleos, pero bueno me apetecía hacer algún troleito y a lo mejor pues lo empiezo a combinar con raideos, todo depende del apoyo que le deis a este vídeo, así que vamos a por 20.000 likes para demostrarme que de verdad pues tenéis ganas de que le de de nuevo caña a los troleos en este canal. Como estáis viendo en la presentación no estoy con la cuenta mía de Marci, estoy con una cuenta que se llama José Coronado PVP y estoy con la skin que viene por defecto en Mediagraf, bueno pues vamos a ver que tal es el staff en este servidor, ahora no se si se ha puesto un money o se ha desconectado, pero bueno hay un administrador nuevo en el servidor, entonces vamos a probar que tal es, voy a hacerme pasar por un usuario novato en Minecraft, novato en el servidor, voy a ponerme en modulador por si me reconocerá la voz, vamos a ver que tal es este nuevo administrador si no es corrupto y si merece la pena que sea staff en este servidor. Pero antes de nada chicos como siempre acordaos que tenéis el código Marci en la tienda de Hypods.es que estaréis viendo por pantalla, con ese código el envío os saldrá gratuito, el envío normalmente son 4.99€ así que con el código Marci os sale gratis y os ahorráis ese dinerillo que son 5 eurillos y bueno pues los auriculares son brutales vale, tenéis el enlace en la descripción, tendréis también por pantalla como son los auriculares que me han mandado todos los modelos que hay en esa página web, son una pasada y como digo link en la descripción y todos usando el código Marci. Dicho todo esto, vamos al lío. Hola, ¿eres tú el administrador I'm Chris Gay barra baja YT? ¿Qué dices tú de gay? O sea, gamer, perdón, perdón. Hola bro, me presento, soy José Coronado PVP, soy nuevo en el servidor de Mediacraft y un poquito en Minecraft, de hecho acabo de empezar a jugar hace unos días al Minecraft y no tengo ni idea de cómo empezar a jugar a este servidor, dónde tengo que conseguir madera, comida, entonces bueno, como te he visto que estás conectado, que eres administrador, te he pedido Discord para ver si me echabas un cable. Entonces tú acabas de entrar, ¿no? Eh, sí, justo entré hace unos minutos al servidor. Estoy en el spawn, de hecho justo me han dado este kit de inicio, que es armadura de hierro y cota de malla, esto es de lo mejor, ¿no? Eh, ¿qué dices? Eso es el kit novato de mierda. Ah, bueno, pero tampoco vayas así de prepotente, tío, que yo acabo de empezar a jugar. Ah, bueno, claro, es que tú tienes la armadura esta de zafiro, ¿no? Zafiro, ¿qué dices tú ahora? Esto es P3. Bro, escúchame, yo soy geólogo profesional, te digo que eso es zafiro, es zafiro. Madre mía, tío, esto es diamante. ¿Y no ves el brillo característico del zafiro? ¿Ves por qué brilla? Está como brillando, ¿ves? No, porque está puto encantado, tío, que no te enteras. Ah, vale, vale, perdone, que no sé jugar al Minecraft, te he dicho. Ah, vale, entonces ese también está encantado, ¿no? Tiene el mismo brillo. Ah, Chris Gay, dame un pan de estos, que me muero de hambre. ¿Pero cómo que es? O sea, Chris Gamer, dame pan, que me muero de hambre. Estás hablando con el administrador del servidor. Ya, ya, por eso digo que me enseñes un poquito a jugar y todo eso. Te voy a enseñar gracias a jugar, tío, si acabas de entrar, tío. Para ser administrador no tienes que ser maduro, respetuoso y ayudar a la gente. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Ni lo estás siendo tampoco, maduro ni nada, ni respetuoso. Tío, porque tú eres aquí novato, tío, y no tengo tiempo para estar atendiendo aquí a novatos como tú, coño. Joder, tío, en verdad que envidia, ¿eh? Mira cómo te sigue la gente, tío. Como tienes el rango admin, la gente te sigue, ¿verdad? Claro, tío. Bueno, y nada, ¿cómo hago para jugar? ¿Cómo consigo panes y todo eso? Yo no te voy a enseñar aquí a nada, tío. Oye, pero que este es tu trabajo, que eres administrador, tienes que ayudarme. Dame un pan, dame un pan de esos, ¿cómo se lanza? Dame. No te voy a dar nada, tío. Bueno, ¿y dónde me hago una casa? Soy en el mundo, tío. ¿Tú tienes una casa o algo? ¿Puedo verla? Para ver un poquito cómo se hacen las casas y cómo se hacen los cimientos y todo eso. Pero ¿cómo te voy a enseñar yo a ti la casa? O sea, eso, mi casa. Yo no voy a coger nada de tu casa, solo quiero ver cómo lo has hecho, cómo has puesto los cimientos. O sea, ¿con qué arquitecto has hablado tú para que te haga la casa? ¿Qué arquitecto? Que esto es Minecraft, que esto no es la vida real, que la casa la hago yo, tío. Ah, pero aquí no hay arquitectos, en este server. Pesado de mierda. Eh, pero no me insultes, tío. Ah, tío, me estás cabreando ya, ¿eh? Escúchame, ya, ya, pero un administrador tiene que ser respetuoso. Bueno, escúchame, llévame a tu casa. O sea, te voy a llevar, pero como la toques o algo, te va a llevar. Nada, nada, pero me das un par de panes, ¿verdad? Porque solo tengo zanahorias de estas de oro. A ver, mándame TPA. ¿Pero cómo mando TPA? Barra TPA. Barra TPA. Sí. ¿Pero con espacios? Todo junto, menos el nick. Vale, ya, ya está, ya lo he mandado. ¡Joder, tío, qué retraso! Pero me has dicho barra TPA. Barra del 7. Ah, amigo, tío. ¿Ves esas cosas, tío? Por eso te quiero a ti, porque ves cómo se va aprendiendo a jugar al Minecraft. Dice que tienes la teletransportación desactivada. ¿Ves cómo es tu culpa? ¿Y tú insultándome a mí? ¿Esta es tu casa? Hostia, tío, está guapa la casa, ¿eh? Sí, sí, esto no vas a tener con tu vida, crack. Pero, tío, tampoco hace falta que me hables así, bro. Escúchame, yo llevo poco jugando al Minecraft, pero sé hacer magia. ¿Quieres que te lo demuestre, tío? ¿Quieres que te lo demuestre? Mira, da una palmada. ¡Oh! ¡Es magia, amigo! ¡Es magia! ¡No, no, 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 no! Oye, a mí no me pegues, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Escúchame. Bueno, no pasa nada. Enséñame tu casa. ¿Qué tienes por aquí? A ver, ¿esto qué narices es, tío? Esto es una granja de cactus, tío. Esto aquí... ¿Pero cómo crecen los cactus? ¿Y no tienen espacio? Es falta que crezca, tío. Esto, espera, esto hay que quitarlo, esto hay que quitarlo, ¿eh? Esto no está bien hecho. ¡Pero te haces tocando disfrutos cactus! Escúchame, que esto está mal plantado, ¿eh? No, eso está perfectamente. Eso está perfectamente. Y como toques algo, te baneo. ¿Por romper unos cactus me vas a banear? Pero me llevo los cinco que he roto, ¿vale? Que tú tienes de sobra. No, 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 no. Claro, yo aquí he venido también a que me ayudes un poco y luego me puedo hacer una casa con cactus, ¿no? No, pero ¿qué casa con cactus, tío? Tú me estás vacilando. Bueno, escúchame, no te pongas tensa, tío. Quiero ver tu casa. Es tenso. Es tenso, retrasado. Aprende a hablar. La próxima vez que me vaciles, te vas baneado y te doy tres hostias en el mar. Bueno, pero cálmese, ¿no? Bueno, enséñame, venga, que es de mala educación entrar en una casa, ¿sabes? Por delante del propietario. Mira, esta es la puerta. ¿What? ¿What the fuck? Bueno, pero no hay puertas, ¿no? Tú no eras un pro. Aquí faltan las puertas. Te da igual las puertas. Esto se entra y ya está. Pues, menuda casa, ¿eh? Mejor vivir debajo de un puente que aquí. ¿Me estás poniendo vacilando o algo? Que no, que no. Solo te he dicho que faltan las puertas. Esto no tiene seguridad ni nada, tío. Aparte, ¿por qué lo has hecho con bloques de helado, tío? Esto es helado, ¿no? Tío, tienes mazocosas, tío. Mira, la armadura esta que decías que nunca iba a conseguir. Mira, la he conseguido, tío. No, 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 no. ¡Ahí va! Eh, pero no, no me pegue, no me pegue, no me pegue, no me pegue. ¿Qué tienes de sobra, amigo? Que la armadura de zafiro esta. Te vuelve esta mierda. ¿Qué zafiros, tío? Si es diamante. Bueno, pero me decía que no la iba a conseguir y ya la he conseguido, tío. No, porque me la has robado. Bueno, pero la ha tomado prestado, no te equivoco. Tiene que aquí la palabra robar suena un poco mal. Pero que compartir es vivir, tío. O sea, no te preocupes. Pero que compartir es vivir, que no, que no. Mira, si, te va a coger un poco de panes. Mira, me llevo 32 panes, ¿sabes? Así ya puedo comer, tío. Porque lo único que tenía eran cosas de oro y todo eso. A ver si me voy a ahogar. Pero que no cojo nada. Pero un poco de pan, tío. Si eres millonario, ¿qué me estás contando? Y eres administrador. Bueno, bro, y como te decía, ya sabes que yo se hacen magia, ¿verdad? Eso era de casualidad. Bueno, bro, pues la casa, la verdad que... Pues no sé qué decirte, bro. Venía con las expectativas muy altas de tu casa. Y al final, menuda decepción. No sé, yo creo que vivo... Yo creo que en una cueva se vive mejor que aquí dentro. ¿Qué dices? Esto tiene full diamantes, tío. Esto está full protegido. Aquí en la piscina, aquí en la entrada, tío. Ahí la mierda. No sé, tío, pero eres administrador. Esta casa la hace mi primo de 7 años en una hora, ¿sabes? Pero tú, pero me estás vacilando. Bueno, escúchame, no te preocupes porque yo sé hacer magia y hacer que esta casa se transforme, tío. Y de una casa de helado que tienes hecha, pues puedo hacerte una casa de oro y todo eso. De oro, como un cani, ¿no? ¿Pero quieres que haga magia o no quieres que haga magia? Mira, esto es una varita. Esta es la varita de Harry Potter, tío. Pues, pero... Bueno, Harry Potter no, pero ya me entiendes. Es como la de Harry Potter, pero en Minecraft. Entonces, yo hago así. Ya, bueno, es el hacha de madera. No te equivoques, ¿eh? El hacha de madera. Entonces, yo vengo por aquí. Date un momento. Ahí está. Es que también puedo volar porque soy... Es hacer magia. Pero, 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 tú tenéis que banear, ¿eh? No, no, no. Esto no son hacks. Esto es magia, amigo. Esto... No, no, no. Tú también estás volando, ¿ves? Eh, pero no hay pruebas. Es que la magia es legal, amigo. Entonces, bro, ¿quieres que haga reformas en tu casa? Hago magia y queda una casa moderna, ¿eh? Sí, pero para bien. Para bien, para bien. Hombre, esto lo reformas, tío. Vale, pues quiero que des una palmada y la tendrás, ¿vale? Tía, queda mazo guapo, ¿eh? Ya que te mola el cactus, tío, yo creo que con cactus te queda mazo guapa la casa, tío. Como tenías ahí la granjita esa de cactus. Es magia, amigo. Es magia. ¿Ves? Tú decías que este hacha era mala. Esto es un hacha... Que, claro, ha subestimado el hacha de madera, amigo. Ya me vas diciendo quién. Coño, ¿te ha dado permisos? Algún edicto. No, tío, esto lo aprendí en Hogwarts. ¡Hacabo, tío! Voy a meter al owner en la llamada, tío. ¿Al owner vas a meter? Voy a meter a Supermark. ¿A Supermark? ¿A Superman? ¿Supermark? ¿Superman? No. Superman es un superhéroe de mierda. ¿Supermark? Dime, dime. ¿Qué pasa, Chris? Hay aquí un retrasado, tío. Un usuario que dice que tiene una varita y está aquí en mi casa. A ver, a ver, a ver. Eh, ¿cómo que retrasado? Que me está faltando el respeto todo el rato, tío. Me está faltando el respeto todo el rato. Yo acabo de entrar aquí a jugar, a media crack. Le he pedido ayuda. Bueno, porque Saga Tepe. Que Saga Tepe irá a tu casa. Que irá a tu casa. Sí, espérate. Espera, me meto. ¿Pero qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Tepe? Antes estaba llena de cactus. Tío, está paranoico perdido este administrador. Pero, vamos a ver, Chris. ¿Qué te pasa si yo veo la casa normal como la última vez? Yo que tenía cactus, tío. Tenía cactus. El cactus está aquí. ¿Ves? Está loco. Desde que... Escúchame, señor Super... ¿Cómo te llamo? Como Supermark. Va a enseñar a Supermark. Yo le he añadido aquí a Discord. Porque como era administrador. Y yo soy nuevo en el server y en Minecraft. Quería que me enseñara. Y lo único que ha hecho ha sido insultarme. Vacilar de que es millonario. Inventarse cosas de mí. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he hecho lo de la casa? ¿Cómo lo he hecho? Con una varita. Con una varita. Con una varita. A ver, vamos a ver. Si tiene rango usuario. Te he sacado una varita. Una varita. ¿Pero qué es esto? Una varita. ¿Pero cómo es una varita? ¿Qué es Minecraft? Ya me he asartado, tío. Ya está. Venga, toma el culo del servidor. Tío, estoy ya hasta la polla, tío. Pero no, pero no me ganéis, tío. Tío, venga. Toma el culo. Vete a tomar el pelo a otro dueño. Será normal despertarme de las fiestas. Qué grande, qué grande, señor dueño. Qué grande es usted. Revientale la casa. Eso es, revientale la casa. Voy a petar todo. Voy a petar todo. Toma el culo a tu casa. Qué varita, la varita. Ah, toma el culo fuera de la administración. Te vas a cagar. Bueno, ahora que ya no es administrador él, señor Supermark. Te tengo que llamar, ¿no? Supermark. Vale, pues me encantaría. Para mí sería un honor. Y de verdad que un privilegio. Y aprendería muchísimo si puedo entrar como estafa a este servidor. Este retrasado ha descubierto un estaf corrupto. Toma. Hoy mismo te hace las pruebas como ayudante. Ah, pues muchísimas gracias. Y tú, Cris, ya hablaremos. Ya hablaremos. Porque no vas a volver a entrar al servidor en tu vida. ¿Cómo te lo? Me meto con otra cuenta. Miguel Crack, y ahora que confío en ti. Confío en ti. Te doy el administrador. Vacías a los usuarios los insultos. ¿Pero qué vacías a los usuarios? Pues ya ha sido al revés. Por el culo del servidor. Pero ya ha sido al revés. ¡Hala, fuera! Bueno, pues muchísimas gracias, señor dueño. No, no pasa nada, José Coronado. Un poco, ¿no? Un poco sí que se nota, la verdad. Es un puto corrupto este, ¿eh? Madre mía. Pero no he notado por ese nombre. ¿Quién se pone José Coronado? Tío, vas a ver cuando me tal mar. La risa es como me reconozca, tío. Madre mía. Cuando he leído José Coronado, digo, no. José Coronado, si es el nombre que te pones en los servidores de GTA. Te ha faltado el PP para allá. No me jodas. De hecho, me he quedado con tu casa, tío. Y todas tus cosas. Ya tengo la armadura de Zafiro. Y todos los bloques de helado. Qué diamante. Pero que estoy baneado, que no puedo entrar. Jue, ¿cómo cambian las cosas, eh? Chris. Chris Gay. Gamer, perdón. ¿Y qué tiene que ver, tío? Me compro el un van. Ya está. Y tengo el dinero y tengo todo. No, el dinero te lo han reseteado. ¿Cómo que me han reseteado el dinero? Te lo han reseteado el dinero. Te han quitado el rango. Y la casa ahora es mía. ¿Cómo que? ¿Pero si no tienes rango? Pero hago magia. Voy a saquearte a ti, al mar y al servidor. Venga, que te den por tu vida. Venga, que te den por tu vida.